Como una persona sonriente, de buen humor y un consejero práctico y directo, así pidió el pastor Toby Jr. recordar a su padre Edgar López Bertrán, pastor fundador del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, a quien este 30 de noviembre le dieron el último adiós. Los cinco hijos del hermano Toby tomaron la palabra en el culto de despedida, para dar gracias a Dios por el legado que les dejó. Contaron historias de su padre y le dedicaron cánticos de júbilo, pues aseguraron que ahora él está donde siempre quiso estar. Vamos a seguir con ese legado, mis hermanos y yo, porque nosotros somos una familia donde reina Dios. Pero hay uno, que ese es el que yo le quiero dedicar esta tarde a él para un rato como hijos, y es Roca de la Eternidad. Roca de la Eternidad es lo que goza ahora y arriba. Y hermanos, gloria a Dios. Y pues vamos a seguir los pasos de él y a unir a Dios con el héroe siempre. El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, se unió al dolor de la familia, y desde el altar dijo que el pastor Toby es un referente de la palabra de Jesucristo en El Salvador. Nosotros sentimos mucho su deceso y acompañamos a la familia y a todos ustedes en este dolor. El pueblo santobreño está agradecido por la guía espiritual que recibió el pastor, por sus acciones filantrópicas y sobre todo por su profunda fe cristiana, tratando de llevar a toda la feligresía en el camino de Dios. El momento de partir llegó y las personas no pudieron contener las lágrimas al saber que hoy era el último día que su líder espiritual estaría dentro del templo.